Vamos a continuar con todos ustedes, con las palmas arriba, todos buenos aires Esto es de nuevo, exclusivo, de su compacto amor y vida Cantemos, señores, lo cantamos todos, bien fuerte, como dice, a ver Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo, donde me dejó Bájame y de nuevo, súbame hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Bájame, quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver Verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación Ande, quítalo tú, ande, quítalo tú Borra con tus labios lo que besó Llega donde nadie jamás llegó Ande, quítalo tú Ande, quítalo tú Quítame la venda que me llevó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio pero no el amor Siempre si el que llega es mi superior Quítame esa idea de ser la fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente para hacer volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Borra con mis labios lo que besó Llega donde nadie jamás llegó Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Quítame esta obsesión Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Borra con tus labios lo que besó Llega donde nadie jamás llegó Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Todas las palmas arriba todo Buenos Aires Así de esta manera presentando de nuevo El show es vivo de una liga ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!